Quiero recordarles a todas las mamitas y los papitos, por favor, el número de WhatsApp, porque ustedes deben enviar echadito la imagen, el video, el juego que realizan con los pequeños de la casa, porque todavía hay que evitar que estos se expongan en la calle. Pueden salir, sí, a los parques, pero, por ejemplo, a los centros comerciales o a los lugares donde existe mucha gente, aglomeración, por supuesto, de gente. No pueden ir los adultos mayores, los ancianos mayores de 65, las personas con algún tipo de enfermedad previa, obesidad y los pequeños de la casa, por supuesto, pero nos pueden enviar sus fotos, sus videos y aquí en PBO nosotros contentos de compartirlos. ¿A dónde tienen que enviarlo? Al más 511-644-9550. Repito, más 511-644-9550.